¿Qué es el diario ABC? Bueno, a don Luis Nardi lo conocí en mi casa. Me había propuesto hacer una nota para el diario ABC, que es todo para campo, y vinieron a casa con el jefe de la acción de él, y estuvimos tomando mate largamente y hablando. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común, que creíamos en las mismas cosas, nos dolían las mismas cosas, y nos alegraban las mismas cosas. Así que ahí se fundamentó la amistad con don Luis Nardi. Don Luis Nardi me invita para una patria que es la Agroactiva, y arreglamos para ir, me consiguió hospedaje y todo, y se entabla una relación muy grata porque vimos que era un trabajo hecho a pulmón, pero con mucho entusiasmo, y muy profesionalmente, con las ganas de un tipo del interior para que en el interior se conozca la maquinaria nueva, todo lo que tenían para ofrecer al campo, para mejorar la producción. Eso lo hizo Agroactiva, y eso es lo que hay que destacar. En el 2010, el primer premio del Valor Criollo, me lo otorgaron a mí, cosa que yo le agradezco a don Luis Nardi, y por supuesto a sus hijos, que son el pulmón de esto, y que ahora siguen con la misión que arrancó don Luis, que es el destacable, el que impulsó todo, como el ABC, como la agroactiva, son cosas que quiero agradecer. Y quiero recordarles algo. ¿Qué es una agroactiva? La agroactiva para mí es ese estímulo que tiene el hombre del campo, que una vez al año hace largas colas, va a entrar a ver herramientas nuevas para trabajar mejor, para producir mejor. Porque siempre recordamos en nuestro programa, todo alimento que no sea un pez, viene de la tierra. Y ahí van a buscar esa herramienta. Eso es agroactiva. Y yo lo agradezco como hombre de ciudad, que me puse al hombro las ganas de divulgar lo que hace la gente del campo. Abrazamos un sueño. El de ser lo grande. Abrazamos el deseo de crecer junto a él. Agroactiva. La muestra que vos armás. La muestra que vos amás. Agroactiva. 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 Agroactiva.